No hay que no hay mínimo Uy aquí anda porque el dorado No estoy a lo comprarlo Cerquita Muy cerca Voy a llamar Pues ya quita a mierda Fortnite De que salga todo No, mucho tiempo La sobrevivimos, locu Estoy cerca de que salga Vale Pero es que me vas a leer, fijan, joder Pienes mareos No, no, ya veo Bueno, ya veo Un mato ¡No! ¡Está jodido! Puta man, no hay nada aquí ¡Esto recupeo! Ok, por favor ¿Ves? Esta vende llave, a ver cajas Ya las compro todas acá para picar el culo ¡Y es cierto! ¡Ya pica! ¡Metal! ¡Metal! ¡Captante! ¡Una llave! ¡Ese Castro ha mideado! ¡Una puta! ¡Ese Castro ha mideado! ¡Se llama! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Lleve un poquito! ¡Lleve un poquito! ¡Lleve un poquito! ¡Lleve un poquito! ¡Vamos a jugar el D-In-Extrot! ¡Ay, madre! ¿Qué hiciste? Agarro, ¿qué había? ¡No había que ir! ¡Gente! 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 ¡Dos holte! ¡Dos holte! ¡Con la granja! ¡Gente! Una bala, vi una bala, ¡guien! ¡Gente! Si es pajera aquí ahora, ¿no? ¡Qué hombreito más pajero! ¡Mi toma, no! ¡Venga, acabamos de venir por acá vos, maricón! ¡Mentiroso! ¡Oye, si cuando ya aparezca por lo menos ahí ya no puedes pasar la imagen! No. Ahí ya tengo. Ah, aquí ya tengo. Estaba usando la delitibilidad. Jajaja. Eh, hijo de puta. Está enoja de volver. Ah, está mal. Además, después del pez, le pegué una estrada. Estaba inutible. Puta, me arrojó la llave, el dinero. Ah. 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 Elidima. Escribete. Se hacía. Ah. No hay. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos preparados por acá? ¡Fight on! ¡Vamos! 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 ¿Está en el brazo? ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Juegos ¡No te salvas! Giro palmadas cae el castro yo no me he puesto el sarito yo no estoy viendo yo no estoy viendo No, no me lleve, no me lleve carujito No, no me lleve, no me lleve carujito No, no me lleve carujito No, no me lleve carujito Vale, papi Piñado Se han pichado carujito, hay que caer puta Todo se lo va a ir a mi la gana Llego Ya el ultimo, che ahorita lo Cae uno eh Cae uno Vaya Tu huevo Zona, zona, zona Un solo tio, casi toda la vida Zona, 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 en eso el bote Zona, zona Zona, zona 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 ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Más! ¡Tagadco! ¡No te das a cura! ¡No te das a cura! ¡Más! 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 ¿Me muero? Río ¿Me muero? ¡Bártelos! Dios mío ¡Bártelos! ¡Bártelos! ¡La otra con alguien! ¡Señor! 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 ¡No quedamos con ellos! ¡No tienes palo! ¡Me voy a cubrir otra vez! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Puedo pedir más acá! ¡No! ¡No nos queda ese! ¡No! No ¡No! ¡Losbradísimo! ¡No me he escuchado! ¡T1! ¡Billy dame pura blanca! ¡Pura blanca! ¡Pura blanca! ¡Pura blanca! ¡Pura blanca! ¡No! ¡No te lo has hecho! ¡No te lo has hecho! ¿Y un rey? ¿Qué? ¡Servito! 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 ¡Vení! ¡Vení! Ya te lo vamos a un riesgo, no te voy a dar nada de aguantar ¡Potama! ¡Potalo! ¡Porque los poderes van! ¡Todo, todo! ¡Joder! Toda manera que me creas es contra mío ¡Buenas! 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 ¡Así es, perra! ¡Suprí ahora! ¡Buenas! ¡Pero le voy a sacar el video esa cara! ¡Potó, curo! ¡Emonito! ¡Emonito te curo!